Sí, yo he preguntado, obviamente, en impedición, y he preguntado al juez de falta, en esto, la respuesta que he tenido de ellos es que tenemos 800 comercios habilitados aproximadamente en Santa Rosa, y hay 2 que no están habilitados, ellos han hecho todos los intentos posibles de hablar con los propietarios, de trabajarlo durante 2 o 3 meses, de pedirles que se inscriban, de pedirles que estén en igualdad de condiciones que los otros comerciantes. Cada comerciante en Santa Rosa aporta desde su lugar, su granito de arena para que sigamos creciendo en Santa Rosa, y bueno, no ha sido así en estos 2 o 3 casos, se los ha hablado 4 o 5 veces, se ha ido a hablar especialmente la gente de Inpeccion en hablar con ellos para que se presentaran y presentaran la documentación, y bueno, lamentablemente no lo han hecho y llegó este acta al juez de falta, y el juez de falta tuvo que actuar como corresponde, yo no voy a dar nombre, no voy a decir si es un profesional o no, lo que sí debe quedar en claro que debemos ser todos iguales en Santa Rosa, y no transformarlo después en un problema ni personal, ni político, ni nada de esto. Esto vuelvo a repetir, aquel que tiene algún problema personal y a veces lo canaliza por el problema con el Intendente, pero en este caso en absoluto no debe ser así, ¿no? Originalmente se habla de persecución política pura y exclusivamente. Es que sinceramente cuando uno tiene que tomar determinaciones como Intendente, si deja pasar todo, sería la política a favor y una politiquería en este caso, y si trata de obrar en consecuencia y que lo hagamos con igualdad para todos, creo que es la política que nosotros vinimos a hacer y no a perdonar a nadie como que por ahí se crea hasta que es un propio amigo, ¿no? En muchos casos nosotros hemos tratado y trabajado, como dice la ordenanza, y en otros casos hemos tratado de persuadir, de concientizar, de hablar, pero bueno, ya cuando no hay forma, después en estas cuestiones cuando somos perjudicados ya es un problema político. Yo no tengo ningún problema político porque no sé de qué partido esta gente puede llegar a ser la que le han clasurado el negocio, pero también debo dejar en claro que en este sentido, si estamos hablando de que es un profesional, nosotros a los profesionales no le cobramos ningún tipo de impuesto mensual, si el profesional que abre un negocio al público debe venir a inscribirse en la municipalidad, debemos saber qué es lo que hace y nosotros a partir de ahí hay una ley, que es una ley provincial o la ley nacional y una ley local que no le cobran impuesto a un profesional que presta servicio a la comunidad. En base a eso, nosotros lo único que pedimos es que se inscriban y en absoluto no hay otra persecución. Él se inscribe, nosotros está todo bien y lo demás, bueno, nosotros, si quieren decir que es una persecución política, personal, lo que se yo, yo lamentablemente no vine a la municipalidad a regalar a unos y a otros a castigarlos, vine a tratar de que cada día seamos iguales. Lo que manifiesta justamente el arquitecto Coeter es que cuando a él lo clausuran, siendo que hay muchos otros profesionales que según sus manifestaciones están en la misma situación que él y no han recibido ningún tipo de sanción. Nosotros los profesionales que existen en Santa Rosa están todos inscriptos, todos los del rubro profesional están todos inscriptos y aquel que no esté inscripto, nosotros lo invitamos a que se inscriba. Ustedes saben que nosotros hacemos una rehabilitación comercial anual y en eso, bueno, algunos han estado inscriptos, algunos, digo, por no dar nombre, han estado inscriptos, se han dado de baja y no se han inscripto nunca más, entonces lo hemos invitado, no lo han hecho y por eso lo hemos clausurado nuevamente. Yo no quiero entrar en polémica con nadie en absoluto, para nada, no me interesa, la polémica mía es el trabajo de todos los días y en base a eso creo que no debo responderle a nadie, sino que debemos responder lo que dice la ordenanza y lo que corresponde. Creo que, vuelvo a repetir, cuando nos toca siempre aducimos algunos problemas políticos, en esto en absoluto porque no es tema político en este momento, es tema de gestión. Gracias. 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 Gracias.